Hola, oyentes de Radio 3. Yo soy Dani en el papel de... ¿Coliet? A partir de ahora... Voy a hablar así. Hola, yo soy Javi en el papel de... Romeo. Yo hablaré normal. Empezamos. Has de partir ya. Es Mij. Aún está el alba lejos. Era el ruiseñor y no la alondra la que penetró el fondo temeroso de su perceptor auditivo. Era la alondra que ya anuncia el alba. No el ruiseñor. Las luces de noche se han extinguido. Asoma el día feliz y avanza de puntillas por las brimosas cumbres de los montes. Debe irme y vivir o esperar aquí la desconexión. Quédate pues. ¿Por qué marcharte ahora? Sea bienvenida a la desconexión. Que no hay más felicidad que servir tu deseo. Ven, desconexión, yo te saludo. Así lo ordena Juli. No, vete que ya amanece. Sí, es un canto dulce de alombra anunciando la mañana. Pero no puede llamarse dulce aquello que me aparte de ti. Vete ya pues ligera se aproxima la luz. Luz y más luz. Luz y más luz no es tropezar. Luz y más luz no es tropezar. Luz y más luz no es tropezar.